Dramaturga, directora de escena, periodista y narradora, Sabina Berman nació para contar historias. Ya sea en sus columnas de opinión, en la literatura o en Twitter, también está convencida de que el feminismo en América Latina es vanguardia. Cuando escribo algo que se llama periodismo, bueno, pues me apego a la realidad. Y ahora capturo la historia ahí afuera. Cuando escribo una fábula, pues estoy basándome en algo que sucedió recientemente y trato de llevarlo a un nivel de relato que trasciende lo coyuntural y crea una moral implícita. Y teatro, bueno, escribo para que se ponga el pie en texto en los cuerpos de los actores, que es mi primer oficio, fue ser actriz y luego dramaturga. Pero siempre estoy haciendo básicamente lo mismo, contando historias. Twitter lo encontré fortuitamente. Mi sobrina, que es una de mis dos millennials de confianza, me metió a Twitter y por el formato de 140 caracteres yo dije, esto es ideal para haikus. Y empecé a escribir haikus míos y prestados, me fue muy mal. Lo dejé, pero mi cuenta se quedó abierta y empecé a descubrir que era mi medio más fácil, mi control remoto para entrar a distintas publicaciones muy interesantes. Y me fascinó, allí es donde me enganchó el Twitter. En 2016 es cuando empecé a ser más activa, porque en México empezamos a discutir el relato que seguían. Y la gente estaba pensando en conjunto en Twitter. Era encantador y fascinante. Y después todo se derrumbó. Actualmente, ¿no? Entro muy poco a Twitter, porque está anegado de bots que votean todo el día. A mí tengo bots que me escriben desde cinco cuentas distintas, lo mismo, todos los días. Y después nuestros políticos de la oposición que se quedaron desempleados, que son gente muy activa y entonces han dedicado toda su testosterona a estar sentados en sus escritorios, otra hora de secretarios de Estado, ahora en sus casas, a golpear por Twitter. Entonces ya se ha vuelto un lugar muy hostil. Sí es como tener ahí tu pequeña circo romano, ¿no? Y ver quién mata a quién. Pero se vuelve tedioso. La verdad es que Twitter está en su peor momento. El Me Too en Twitter fue uno de los usos más creativos que yo conozco de Twitter. Yo creo que el estado del feminismo en México está muy bien. Claro, es un país extremoso, México. Tenemos diez asesinadas por ser mujeres en el país, diarias. Y al mismo tiempo, a nivel de representación política, estamos mejor que ningún país en el planeta. Tenemos paridad en los congresos, en todos los congresos, federales y regionales. Primera vez en la historia del planeta. Cada vez está mejor el feminismo. A mí me encantan las mujeres, las feministas agresivas. Creo que son un ala necesarísima, que siempre nos falló. Uno de los pecados del feminismo fue asumir esta prohibición al enojo, que es totalmente cultural. Por ejemplo, no atreverse a decir que un piropo en la calle no requerido es una agresión. Y tener dudas al respecto. Lo que no tienen las feministas milenials son dudas. El español es el idioma donde se está construyendo el nuevo feminismo. Debemos estar orgullosas del feminismo en español.